Desocupa se ha convertido en noticia después del enorme cartel que ha colocado en el centro de Madrid para promocionar su canal de televisión y de paso, posicionarse en contra de Podemos. El cartel, colocado en el centro de la capital de España apenas cuatro días antes de las elecciones de la Comunidad de Madrid, ha sido todo un éxito de marketing para la empresa. Con ganas de desocuparos. A todos, todas y todes, se puede leer en el cartel en el que aparece una enorme imagen de Daniel Esteve. Dentro de Madrid, plena campaña de Madrid, hemos querido dedicar este cartellito a la gente de Madrid. El cartel inclusivo para nuestra amiga Irene, y nuestro amigo Pablo que espero que os llegue este vídeo, que celebréis que apenas os quedan cuatro días para alargaros de la Comunidad de Madrid, ha dicho Daniel Esteve. La empresa Desocupa, líder en expulsar a los Ocupas, comenzó recientemente su andadura en televisión por todo lo alto. La popular empresa de desalojos de Daniel Esteve ha estrenado el primer reality de desalojos en directo. La empresa, que desde que comenzaron su andadura en 2016 lleva más de 5600 desocupaciones con éxito en toda España, emitirá sus desocupaciones en el nuevo canal de televisión.